La tecnología cada vez está evolucionando más rápido y si quieres saber cómo adaptarte a estos cambios y sacarle el mejor provecho, conéctate de lunes a viernes a la 1 de la tarde con repetición los domingos a las 6 y 30 de la noche en Digital Store por Telemedellín.